Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos al Etsy para ver braguitas y pijamas. Mirad, mirad este pijama a 12 euros. Está hasta la XL. Mirad, es pantalón largo con su camiseta de manga corta. También tenemos este de la Hello Kitty, igualmente al mismo precio, de la S hasta la XL, con el pantalón largo, en un tono rosita. También este, este de manga larga. Y pantalón finito a rayas, es de algodón el pantalón. Este igual, de Winnie the Pooh, este sí es de punto. Pantalón largo también, el pantalón igual, es así fresquito. Y estos son a 15 euros, a 15,99. Aquí tenéis estos también, de manga larga, tipo punto, con el puñito así rizado. A 9 euros, de la S hasta la XL. Y este en tono rosita. El pantalón también es largo, a juego, con el puñito también rizado. También es al mismo precio, a 9,99. Tenemos este modelo también, con el pantalón con las estrellitas y el puñito abajo. Y este es a 12 euros, de la S hasta las 3 XL. Tenemos este también, en marino, con el puñito así. Y este es también a 12 euros. Mirad este, que es a 9 euros, de manga corta. El pantaloncito también es pantalón largo, finito. Con el puño así cogido. A 9 euros. Igual, de la S hasta las 3 XL. Mirad este, que es a 9 euros. Mirad este, que bonito que es, que es primaveral. Mirad, que pantalón más mono. Con estas margaritas en azul cielo, y el puño en blanco. Es una monería. A 9 euros, igual, de la S hasta las 2 XL. Mirad este de corazoncito, de manga larga. El pantalón va igual Con su puñito también Y este lo tenemos a 9 euros Este en gris Lleva como una estrellita El pantalón va a juego igual que la camiseta Con su puño elástico abajo Y este su precio es a 9 euros también De la M hasta la 2 XL Y ahora empezamos por el pantalón de braguitas 3x3 a 3,99 Mira, son puro algodón, 100% Mira, como veis, están estas que llevan varios colores Mira, son 100% algodón Mira el elástico que lleva en forma de onda Están estas negras Estas son a 4 euros A 4,99 También van los tres pares Están en gris y en varios colores Estas son a 3,99 También llevan el elástico diferente a las primeras El elástico normal A 3,99 El pack de 3 También os digo, las tallas están desde la S hasta la L X, XL Y en varios colores Todas estas de algodón Aquí tenemos unas 2 XL También son negras Y son diferentes a las que hemos visto A 3,99 Mira, estas son a 7 euros Son como un tipo así de De Más tipo elásticas Son a 7,99 Son las clásicas Son un poquito altas Y las tallas de las S hasta la XL Aquí tenemos esta A 5,99 Mira, estas son más finitas Para pantalón blanco Con estas onditas que disimula ¿Veis? El tejido es finito Y están a 5,99 El pack de 3 Aquí tenemos esta Tipo tanga A 6,99 También lleva el pack de varios colores Mira como son por detrás Y ahora tenemos este tanga También a 4,99 Que son Por la parte de atrás Ya llevan la tirita diferente Mira Y llevan varios colores En varios colores Estas también A 6,99 Son como brasileñas Y Virat también lleva Toda su parte de atrás Así con Con este transparente tan bonito En color brisón Color rosa Y ahora a 3,99 Tenemos estas Que son 100% también de algodón Pero estas En este caso Son tipo tanga Llevan la tirita esta Y estas ya son Tipo tanga Ahora están estas A 6,99 Que estas también son Tipo brasileñas Mira con el encaje En la parte de adelante Y en la parte de atrás Lleva todo un encaje Las hay en negras Como en este color también Y por la parte de atrás El color bisoneste Mirad Y en este color En un milica claro Y están en tanga Y en estilo Y No lo pronuncio bien El pack de 3 A 5 euros Mirad Estas son Son de estas que son La tela tan finita Mirad Que es como elástica Que ahora mismo no me acuerdo Como se llama esta tela Mirad Estas ya son Más tipo Draguitas Con esta forma En color bison Y en color blanca También son a 5,99 A 7,99 Tenemos Este tipo de fajitas Mirad Con esta ondita Así por todo alrededor De la pata Para que no se nos señalen Digamos Las braguitas Y todo eso Con los pantalones blancos Por ejemplo Aquí tenemos esta A 8,99 De pata Son muy suaves Y lleva como un refuerzo En la parte de arriba Así como En la barriguita Se le nota como un refuerzo Pero son muy finitas Mirad Y la talla hay Desde la S Hasta la XL Aquí tenemos otra Que son A 7,99 También Tipo fajitas También son de esta forma Con estas onditas Que llevan tan graciosas Alrededor de todo Lo que es La braguita En el muslo Y ahora tenemos Estos pinkies Yo les digo pinkies No sé como lo diréis vosotras Para las sabrinas Para los zapatos Mirad A 4,99 Las hay con estas onditas Están bonitas Y en varios colores Ahora Ahora que viene Así más el calor Mirad También este par De sujetadores Que van dos De estos de A 9,99 De hacer deporte Lleva su relleno Mirad Su regulador de tirantes A 9,99 El par de dos Hay de diferentes colores Como veis Y está desde la XS Hasta la L Está en lila El color este Rosita fuerte O no sé El color que parece Como un maquillaje Está en negro Mirad En color visón Y aquí lo tenemos Puesto Otra clase Parecido a este Como este Que veis En el maniquí Mirad Es este Que está A 7 A 7,99 Y está Desde la XS Hasta la L El conjunto entero Para hacer deporte Fitness Yoga Lo que queráis Mirad Hay en todos estos modelos ¿Veis? En todos estos modelos Aquí tenemos otro Este va como cruzado Como veis En la parte de la espalda Lleva como si fuera un refuerzo A 7 euros Desde la S Hasta la L En este modelo Lleva como este dibujito Así de agujerico Por la parte de arriba Y aquí tenemos Otros calcetines De estos tobilleros A 4,99 Para hacer yoga O simplemente Para hacer gimnasia Mirad Va el par de 3 3 pares Yoga O pilates Y lleva su refuerzo Agujerico Y Y Gracias.